La actriz aseguró que pronto su prometido saldrá a aclarar todo lo que le pasó a Fernanda Castillo. Angelique Boyer habló de la salud de su amiga Fernanda Castillo, quien fue dada de alta del Hospital Español en el que se encontraba internada desde el pasado 11 de enero. Fue a través de una entrevista para el programa de radio Me lo dijo Adela, que la protagonista de Imperio de Mentiras aseguró que Fernanda Castillo se encuentra bien. Me enteré esta mañana y fue super porque la noticia ya está dándole la vuelta. No hay mucha información pero tampoco me corresponde decir demasiado, dijo Boyer. Aunque sin dar muchos detalles, Angelique confesó que en su momento Eric Heiser, el primer prometido de Fernanda Castillo contaría al público que fue lo que le sucedió a la actriz. Sé que está bien, gracias a Dios está bien. Y yo creo que en cualquier momento saldrá Eric a contar qué es lo que pasó. No nos esperábamos para nada esta noticia, pero esperemos que pase pronto y que ella esté en casa disfrutando de su bebé, contó la actriz. Recordemos que el programa Primer Impacto fue quien reportó que Fernanda Castillo había sido hospitalizada de emergencia por complicaciones. Sin embargo, horas después se dijo que la actriz ya había abandonado el Hospital Español según el programa Al Rojo Vivo. Finalmente, la madre de Fernanda Castillo reveló a través de sus redes sociales que su hija sí estuvo muy mal, aunque ahora se encuentra en su casa al lado de sus seres queridos. ¡Adiós!